Música Bueno, a la hora de animar nosotros o todos sabemos que hacer render es un proceso que conlleva tiempo en ocasiones se contratan granjas de render entonces para poder evaluar como nos están quedando las animaciones no sería un proceso muy profesional venir y darle play a nuestra línea de tiempo porque al mismo tiempo estaría ejecutando muchas otras cosas y tendríamos este efecto que solamente va a adquirir fluidez donde no sienta como mucho peso es decir, nuestro frame rate está corriendo a una velocidad diferente o mínima a lo que nosotros realmente estamos acostumbrados a ver ya sabemos que 30 cuadros por segundo sería una medida muy comercial digamos en el sistema de televisión de nosotros pero aquí está corriendo a 6 cuadros por segundo o sea, quiere decir que lo vamos a ver entrecortado entonces en esos casos, sea en Maya, sea en Max, sea en Blender en cualquier otro programa se pueden sacar unas pruebas de cómo se está quedando el movimiento pues aquí en 3D Max se llaman Previews de hecho la herramienta anteriormente se llamaba Make Preview en Maya se llama Play Blast pero nosotros para poderla encontrar en Max lo que tenemos que hacer es ir a Tools venir donde dice Preview y donde dice Crear Preview Animation de hecho el atajo por teclado es Shift-V que es importante acá que si presionamos Shift-V vamos a tener esta ventanita y en esta ventanita hay que elegir varias cosas uno, el tiempo el tiempo de ejecución que vamos a sacar en este caso es muy apropiado para mí el hecho de decir que quiero sacar de 0 a 130 fotogramas de hecho miren que aquí están activos o si realmente quiero sacar menos pues de aquí lo podría empezar a editar entonces lo voy a dejar tal cual como está ahí como siguiente punto le voy a decir que me exporte en el Preview las geometrías es decir, yo no le voy a decir cámaras para que este objeto no se vea a la hora de procesar eso no nos interesa la geometría es en realidad lo único que nos interesa ver entonces por eso los demás están apagados ahora si tienen partículas que son necesarias para la acción pues básicamente las activan de acá sin embargo después de haber activado las geometrías lo que hacemos es efectivamente decirle a cuántos cuadros por segundo vamos a sacar este video pues 30 que es básicamente el FPS de nosotros y finalmente pues esto es una casilla un poco restringida es la palabra porque no nos deja digitar 720 480 o 1920 x 1080 solamente se basa con una casilla de porcentaje entonces uno pues acostumbra como a elevarlo lo más que pueda en este caso me dio un tamaño prudente no olvidemos que siempre estamos trabajando una prueba esto no es el render profesional entonces siempre traten de ponerlo lo más alto que puedan y de esa manera van a poder de pronto sacar un video con mejor resolución como siguiente paso yo les recomiendo no decirle high quality porque lo que van a hacer es tratar de poner en el preview como golpea la luz y muchas tarjetas gráficas de pronto no soportan eso entonces vamos a ver casi que todo negro entonces voy a tratar de poner en standard aquí estándar simplemente al ponerle estándar ya estoy decidiendo que salga así como lo vemos en el viewport grisecito, gris, azul, el fondo y con eso pues ya sale si le ponen high quality puede que le salga errores si le ponen performance todo sale gris ese también es viable de hecho es muy muy utilizado y DPX pues es otro estilo de visualización que puede que lo asimule nuestra tarjeta de video o no pero ustedes pueden hacer pruebas mi recomendación está entre standard y performance ahora bien si en algún momento quieren que las texturas se vean podrían habilitar esto si quieren que los bordes de las mallas se habiliten también si tienen un fondo pues lo podrían activar aquí hay unas preferencias como para darle un estilo de visualización diferente tipo clay como arcilla grafito como lápiz bueno ya esos son estilos de viewport que nosotros ya básicamente tendríamos en esta ventana eso también se puede sacar en el preview y finalmente pues nosotros lo que hacemos es decirle aquí esto por defecto viene en Avid Avid pues realmente es un formato de video que de hecho pueden ver el otro video que está que habla de formatos aquí de pronto tenemos unos compresores sencillos de pronto el único que recomendaría yo acá por el momento que conozco es este que se llama Microsoft y si ustedes tienen instalado alguna otra herramienta seguramente ya se va a alojar ahí en el caso mío pues el Camtasia que es básicamente la herramienta con la que grabo estos videos entonces en este caso pues lo voy a decir custom y yo mismo lo voy a elegir es decir voy a elegir en donde se guarda y con que nombre se guarda y finalmente pues el formato que se va a utilizar entonces aquí le doy file voy a la carpeta donde lo quiero en este caso me voy a ir a el escritorio o si de pronto están más ordenados pues los llevan a otra carpeta voy a decir toma uno porque esto nos va a ayudar a construir también un animatic entonces toma uno elijo el formato Avid puede funcionar pero yo recomiendo previamente instalar en nuestros equipos el reproductor de Mac que es básicamente QuickTime este pues tiene digamos otro tipo de compresores algunos compresores son muy buenos por ejemplo como el de animación pero en este caso esta es la versión gratuita para Windows para que cuando lo instalen a la hora de venir a Mac ya tengan esto acá entonces lo que tenemos es que ya tengo el QuickTime o sea el .mob le puse un nombre y cuando le he puesto nombre y le he puesto el formato ahora si me habilita la opción que hice setup de lo contrario no va a aparecer activa y que es setup básicamente nos dice que tipo de compresor el compresor es como el lenguaje que utiliza para almacenar esta información video, audio, texto básicamente todo lo que comprende digamos en este tipo de compresor esto lo que hace es bajarle la calidad y economizar en peso es decir en tamaño del archivo animación pues básicamente no le va a bajar mucho la calidad pero van a quedar archivos muy pesados entonces si quieren conservar buena calidad y no les preocupa el peso en sus discos duros pues lo pueden dejar en animación si quieren sacar algo más liviano y prudente H.264 es uno muy bueno o recomendado entonces ya ustedes eligen cual de estos dos les parece más adecuado yo lo voy a bajar en este pesado en animation aquí ustedes incluso tienen un slider para elegir la calidad le voy a poner óptima y en profundidad de color aunque esto podría sacar canales de transparencia es decir donde no estuviera este fondo todo esto quedaría transparente si le decimos millones de colores más pero en este caso lo voy a dejar en millones de colores porque no hay nada que nos conserve la transparencia le damos a aceptar básicamente y una vez le damos a aceptar pues nos toca volver aquí a max porque se me acaba de minimizar ahí está ya le dice vamos a confirmar que si esté ahí eso es y le damos save ya está cuadrado todo nuestro proyecto le damos crear y a diferencia del render como les decía al principio va a ser un proceso mucho más rápido porque solo nos interesa ver el recorrido de animación miren el proceso como va de rápido en este momento entonces lo importante es que ustedes así van a poder hacer una evaluación de cómo de cómo están quedando realmente las animaciones vamos a poder evaluar bien el timing que tienen las animaciones porque tratar de verlo en tiempo real acá van a terminar engañándose y si de pronto a nivel de producción necesitan armar un animatic para exponer cómo está quedando el proyecto pues con estas peliculitas que estamos exportando que automáticamente se abren al final después de terminar con estas peliculitas podían formar toda la pieza audiovisual entonces miren que ahora sí ya lo tenemos con la fluidez que es ahí está de hecho pues se me quedó esta ventana entonces este es un archivo que ustedes van a poder encontrar en el lugar donde dijeron que lo iban a almacenar yo lo almacené aquí en el escritorio miren aquí está toma uno y este ya lo pueden llevar a un premier o a un after effects para editarlo que es importante recordar que pues son muchos pasos tools crear preview que está aquí en preview luego el botón luego configurar la salida el tamaño el aspecto darle en custom file aquí elegir en donde lo grabamos luego poner nombre finalmente poner el formato y para poder elegir el compresor le dan setup y aquí eligen ya sea H.264 o animación entonces esta es la forma de sacar un preview en 3D Max espero que esto les pueda servir digamos para poder ir trabajando en alguna pieza audiovisual y nos vemos en otro video que nos vemos en el próximo video Gracias.